¡Suscríbete al canal! Me pasó en un trailer, lo vi y fue como... ¡Ojo! La estética me mola Y tiene pinta de ser bastante complicado, la verdad Robar este animal O algo así pone, vale, a ver Ojo, esto se mueve súper rápido, loco Vale, por aquí, a ver, ¿qué pasa ahora? Para agacharme, ¿cómo? Control, ¿no? Ya me lo imaginaba ¿Ve esto, tío? Vale, tengo algún botón más ¡Oh, oh! Ah, sí, lo pone arriba, es para interactuar ¿No te valía con abrir la puerta, loco? ¡Oh! ¿Había que romperla, o qué? ¡Hostia, qué colgado! ¡Oh, mira la manita ahí! ¡Eh! 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 Para cogerlo, ¡oh! ¡Vámonos! Tengo munición infinita o algo ¡Oh, mira! ¿Sube por ahí o algo? Vale, puedo disparar todo que me salga a nariz O sea, no hay que recargar ni hay que hacer nada Vale, vámonos ¡Wow! Y un tío en toda la cara Y hasta salta para acabar la misión ¿Cómo? ¡Eh! ¡Eh! ¡El paracaídas! ¡Qué locura, vale! ¡Hostia, estos juegos a mí me molan! Estos juegos que son así en plan Mejorar tu puntuación y demás Me mola mucho, tío Bueno, esto que es la pantalla de carga Y estos son cervezas, ¿no? O algo así Bueno, son unas bebidas raras ¡Ja, ja, ja! ¡Qué parida, loco! Vale, 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 vale A ver, a ver Misión 1 Vale, el otro es el tutorial Ese supongo que soy yo, ¿no? Ah, no, matar rascacielos Es el que tenemos que matar ¿Y no puedo subir por aquí? ¿Petarle la cara? Sí, de hecho ¡Ostras! ¡Oh! ¡Oh! Que tenemos atajos y todo Y ya, ¿me puedo tirar ya y se ha acabado la misión? ¿Y este gancho? ¡Lol! Voy a iniciar la misión para jugarla de normal, ¿vale? ¡Hostia, qué guapo! Tiene como tema de parkour y todo, ¡tú! ¡Oh! Hay uno ahí Vale, vale, vale Y tenemos para hacer zoom ¡Buah! ¡Que zoom más loco, chaval! ¡Oh, oh, oh! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Que aquí van muy subidos, ¿eh? He visto uno aquí antes, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Le puedo pegar patas también a los enemigos? Pues estaría bien saberlo, ¿eh? Vale, algo más por aquí No parece Un montón de latas Por aquí ¡Oh! Hay un señor ahí Para tu casa Que te he visto, tío Te he visto ahí Que estabas escondidito, ¿eh? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Uh! Me ha bajado media vida, tío La vida es la batería Esa que sale al lado, supongo, ¿no? ¿Hay alguien? No hay nadie, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Puedo quemarles el dinero? ¡Dafuck! Supongo que eso me dará punto ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ojo! Casi me mata, ¿eh? Casi me mata, chaval Me ha dejado un toque ¡Hostia, qué guapo el juego, tío! ¡Me ha molado mucho! ¿Cuánto me he hecho ahora? ¡Mucho menos! ¡Mucho menos! O sea, vamos a hacer otra vez la misión Pero en plan ultra rápido, ¿sabes? En plan así, así Bueno, bueno Igual no me la hago tan ultra rápido Porque soy un mancazo Misión fallida Es que quiero hacérmelo como antes, tío Ahí, ahí Matamos al pavo este Antes que me mate, si puede ser Vale, ¿cuánto me dan de puntos? Mira, me ponen como un de estos de contra el lado O sea, que haces muchísimo más ¡Qué guapo, tío! Vale, vale ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo tirar cervezas o algo? Esto es guapo, pero no La pantalla creada ¡Ah, le puedes dar a la máquina para que salgan cosas! ¡Una silla ha salido de la máquina! ¡WTF! Misión 2 ¡Robar retrato del boss! Vale, ¿se puede llegar ahí? Igual se puede, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Me están disparando, tío! ¿De dónde? Alguien me ha disparado, tío Vale, ganchito ahí Vale, bien, bien, bien ¡Oh! ¡Se ha quedado pillado ahí! ¡Toma nomás! Se va por ahí como tic, tic, tic No sé lo que es, tío Como si hubiera una cámara de seguridad o algo Bueno, pero aquí no sé dónde está el retrato, tío Por aquí me... ¿Y el retrato dónde está, tío? ¿Está aquí arriba? ¿Está abajo? ¿Está la habitación esa de ahí al lado, no? Supongo ¿Es que me disparan? Desde ahí, chaval, me disparan, ¿sabes? Tócate las narices ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, espera! ¡Qué mal dinero! ¡Qué mal dinero ahí! Y este dinero también ¿Y algo más? ¡Con droga, tú! ¿Qué hacéis aquí con droga? Me cago en la leche Os mato a todos ¡Hala, me lo llevo! ¡Ja, ja! Misión cumplida ¡Me piro! ¡Wiii! ¡Ja, ja! ¡Me gusta eso de que haya tajitos! Y movidas para hacerte el nivel más rápido, tío ¡Ostras! ¡Ostras, mira! Le vamos a poner unos cuenecitos ahí Y le vamos a poner aquí un... No sé, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena la pantalla de cara! ¡Te pones a pintarracearlo! Sabotear radiocomunicador Vale, vale, vale ¿Hay algo por aquí? ¿El ganchote para qué vale? Porque me da a ser haciendo que lo puedo usar en algo Pero evidentemente... No, no, no No sé si se puede usar, o sea No sé si en las opciones, en los controles o algo Eje vertical, estándar, no sé No, 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 es que no hay nada de controles, ¿vale? O sea, no puedes... Todo muy alto, tal, tal, tal Pues nada Vamos a ir de normal, ¿no? ¿Para de aquí, imbécil? Vale, ahí las más distintas No son las mismas todas, ¿no? Vale, 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 vale Está mirando esto, tío Esto es algo especial Algo en un cuadro sin más, ¿no? Me encanta lo de romper las puertas Es brutal, ¿eh? Lo de romper las puertas Es mágico, tío ¡Wow, wow, wow! Ese me ha dado... ¡Uh, chaval! Es difícil, ¿eh? Tienes que moverte mogollón Si no te revientas la cara, pero... A la de nada, ¿eh? He visto otro aquí No, no, está muerto Vale, había otro ahí Pero me lo he cargado ¡Uf! Que me mata, ¿eh? Vale, ya está, ya está Pero estoy reventadísimo, vamos Estoy más muerto que otra cosa, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Ah! Cuando los mato Me dan batería Vale, vale, vale Al matarlo me dan un poquito de vida ¡Uf, chaval! Yo me he disparado Está arriba, está arriba Pero está bajando ¡Toma! Vale, vale Les robo como la vida O algo así al matarlos Bien, bien, bien Hay algo que me dé vida Si cojo una lata de estas o algo No, no, es que no las puedo coger Solo puedo patear cosas, ¿sabes? Solo puedo patear cosas La droga afuera ¡Ja, ja, ja! La droga le da Si sale polvito ahí Como si fuera coca ¡Qué bueno, tío! Venga, vamos, vamos Que no nos maten, chicos De momento estamos aguantando El reto del suscriptor, ¿eh? No te atreves A que no me atrevo ¡Ostras! ¿Qué hay allí, tío? ¿What the fuck? ¡Lol! ¿Me podría haber hecho Todo el nivel por aquí arriba ¿O es que estamos locos? ¡Hostia, tío! ¡Me podría haber hecho Todo el nivel subiendo Por ahí arriba ¡Vaya locurote! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Para más seguir Por donde toca Me fío ¡Uah! Me han dejado reventado ¡Oh! ¡Fuerda aquí, campeón! ¿Alguien más? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Está boteado! ¡Me voy! ¡Yuhuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Juego es ultra divertido! Os lo digo en serio Es ultra divertido, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Es súper divertido, chaval ¿Qué puedo hacer por aquí? Ha pegado las cosas Mira esa Convertiendo a la droga En dinero, loco ¿Qué dices? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Plan, dinerito, dinerito! ¡Ja, ja, ja! Misión 4 ¿Rescatar chimpancés? ¿The fuck? Pensé que era uno de ellos, tío ¡No, no, 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 no! Vamos a reiniciarla, tío Que me han reventado la cara aquí En un pispás Toma, toma, toma ¿Alguno más? Sí, 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 hay otro ahí ¡Vamos! Toma En toda la cara, chaval Que te la ha llevado Vale, la droga Tal ¿Esto qué es, tío? Son velitas ¿Dónde sales? ¡Qué susto me he llevado! Mira, hay una especie de investigador Ahí con el monito, tío Tío, el susto ha sido rico, eh Uf Se me ha quitado mazo de vida, tío Es complicado apuntar, eh Porque tiene una sensibilidad súper alta Que sí, la puedes cambiar y esas cosas Pero Pero, uf Te tienes que hacer mazo al control, eh ¿Por qué no le doy, tío? ¡Y me mata! ¡Me he muerto! Pero tiene una opción Que, por cierto, no la he visto Que es para poner tu propia cara Como tú quieras O sea Le pones un archivo ¡Buah! Se me ha matado casi De aquí, tío ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha disparado? ¿Por aquí? Ven aquí Vale, vale Vamos a ir chupando un poquito de vida ¡Uf! ¿Dónde ibas? Aquí hay que ir así, chicos Hay que ir en plan Moverse sin parar O sea No quedarte quieto Porque la lías, eh Como te pares La lía gordísima, tío ¡Mierda! ¡Que mata un mono! Tío, no pensé que se pudieran matar Vale locura Vale, 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 vale ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Vale, bien, 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 bien Vale, vale, bien, bien Tengo un mazo de vida A ver, monito Vale, vale Llevo un mono ¿Lo llevo en la chepa o qué, tío? Lo llevo como si lo llevara en la chepa Es una locura, eh Vale, vale Bien, bien por aquí ¡Wow, wow, wow! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Oh, perra! Te quemo el dinero Desgraciado Por dispararme Pero aquí es donde está el otro mono que vimos, ¿no? Vale, uff Vamos reventadísimos de vida ahora mismo, eh Vale, aquí un mono Aquí unos barriles súper chungos ¡Vete conmigo, anda! ¡Tú! ¡Plátano me los cargo! Estoy muy mal, eh Ahora mismo de vida Una A Muy bien No hay nada que me cubre la vida, tío Absolutamente nada Pensé que esto reventaría o algo, pero No, no Yo no he visto nada de aumento que me... Son como los cascos que le ponen a los monos o algo Nada por aquí Vale, bien, bien, bien Tenemos a los monos Ya está, todos, todos fuera ¡Vámonos! ¡Yuhuu! ¡Ja, ja, ja! Oye, el juego es un vicio del copón Os lo digo en serio Este jueves ¡Buah! Me estoy mirando O sea, por nubes, pavo La vicio de que te metes con esto Se lo convertes en monos soldados, tú Monos convertidos en mis... Despirros Misión 5 Profesor Met Profesor Metanfetamina El gancho este me sigue rayando el mogollón, eh Es como un jefe, ¿no? Vale, vale, vale Toma, toma, toma Hay algo con esto O sea, le hace algo esto de aquí, eh No sé si se habéis dado cuenta Es como si le protegieran o algo, tío Hay que hacer algo con eso Pero no sé el qué, tío No sé qué, porque por más que le hago No le hace nada, ¿sabes? ¿Ves? No se rompen ni... A ver si es que tengo que subir aquí o algo Vamos a subir por aquí arriba, a ver ¡Maldito mono! ¡Maldito! ¡Me ha matado un maldito mono, tío! Vale, me voy ¡Maldito mono, tío! ¡Que me revientan! ¡Fuera, mono! ¡Asqueroso! Vale, pero ¿qué hay que hacer aquí, tío? Por aquí, aquí va nada Es que no le hago nada, ¿sabes? Tendría que pegarle una patada o algo Porque esto no... Así no lo vamos a matar en la vida O sea, esto no hace nada, ¿sabes? Ah, vale, 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 vale Cuando se inflan Tengo que darles cuando se inflan O sea, le pego al tío Se inflan, ¿ves? Que se ponen ahí como blancos Y además me da vida, ¿eh? Ya estaba muerto Espera, espera Ahora quiero reiniciarla y hacerla bien Sin que me partan la cara, ¿sabes? Ahí, monito ¡Fuera, mono! Vale, ahora sí, amigo Ahora sí Ahora sí te vamos a partir la cara Pero rico, ¿sabes? Vale, ven aquí, ven aquí, campeón Vamos, vamos Ahora, para tu casa Ya solo falta que me mate el mono Este de aquí, ¿sabes? Estoy un toque de vida Me puede matar perfectamente, ¿eh? Pues de aquí, mono Quemamos esto Y así ¡Hasta luego! ¡Qué guapo está este juego, tío! Maldito vicio de la hostia, ¿eh? O sea Os lo digo en serio Es que Ya no solo el ir avanzando de niveles Sino el El en plan de Quiero sacar mi más puntuación todavía 87.000 No me vale Quiero 100.000, ¿sabes? Hostia, qué guapo Hacértelo en plan súper rápido y demás ¿Sabes? A quemar A quemar todo ¡Vamos! Me sobra la pastuki Madre mía Qué guapo, tío Además que la estética mola un huevo, ¿eh? Destruir bustos del boss Supongo que ese será el último jefe Con el que nos vamos a encontrar en el juego Me espero aquí No sé por qué me da que aquí Me podría subir arriba, tío Si esto pudiéramos volcarlo ¡Ay, ay, 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 ay! Hostia, tío ¿Podemos bajar a algún otro sitio, loco? Bueno, por aquí no es donde estamos, ¿eh? Pero ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! Vale, el objetivo principal ¿Me lo he cargado? Será más de uno, ¿no? Quizás Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de que son más de uno ¡Qué vicio de juego, tío! ¡Madre del amor hermoso! Vale, vamos a bajar ahí a lo loco Que aquí he visto que hay ¡Toma, venga, fuera, bichos! ¡Morid, morid, morid! ¿Hay otro más? ¿Hay otro más? Me enfado, ¿eh? Ah, mira, aquí está el otro busto del boss Vale, hay tres Hay tres Pues arriba nos haremos dejar alguno ¡Yujuuu! Piscina de bolitas ¿Qué es eso ahí, tío? Vale, 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 vale Nada más por aquí Vale, vale Pues supongo que el otro estará arriba Que como hemos saltado la mitad del escenario Pues nos lo habremos dejado Vale, será por aquí Claro, tened en cuenta que me he saltado medio escenario, ¿sabes? Pasando de esta puerta Uf, es que se me mueve muy bollón la cámara Y tienes que coger el truco, ¿eh? Vale, ya está ¡Yujuuu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Qué maldito! ¡Uh! 162.990 ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué maldito vicio de juego! Lo digo en serio, ¿eh? ¡Boberman! ¿Qué pasa? ¿Van a salir perra a partir de ahora? ¡Oh, mato, mato, mato! Ayer la escenario porquería ¡Uy! Me he salido del juego haciendo click ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, misión 7 Eh... Matar perrazo Sabotear portátil de Peach Corp Vale, vale, vale Ojito, ¿eh? Con esto de los perros Vale, vale, uf La vida que quitan cuando te dan Y la poca que te recuperas cuando los matas, ¿eh? Es demencial la vida que quitan, tío ¡Uh! Estoy muertísimo, loco ¡Madre mía! ¿Cómo me revientan, tú? Si encima hubiera algo Para revivir o algo, ¿sabes? Para curarte un poco Venga, reiniciar misión ¡Toma! Vale, de una patata A mí se pueden matar ¡Ah! Se puede usar esas cosas Vale, vale, vale Espera, espera, espera Vamos a hacerlo otra vez, hombre Vale, vale No sabía que se podía usar ¿Esto lo puedo pillar o algo? No, no lo puedo pillar ¡Qué pena, tío! Porque si lo pudiera pillar Sería epicísimo No puedo llegar a ver ahí a nadie, ¿no? Es que sería muy epic Poder verlo, ¿eh? Vale, eso se queda ahí Pero me vale de poco, ¿sabes? Hombre, de poco igual No, no vale Vale de nada Más bien Más que de poco No me vale de nada Vale, por aquí ¿Algún camino loco? No hay nada ¿Y por este otro? ¡Uf! Bueno, bueno, bueno Esto es una locura, ¿eh? Os lo digo ya Aquí voy a terminar por caerme Pero bueno Me he cargado ahí un par Sin que me toquen Eso está bien, ¿sabes? ¿Para alguien más aquí? No Oh, esto es lo que tenemos Que sabotear, ¿no? Vamos por aquí Vale, uno de tres O sea, ahí Hay un porrón, ¿sabes? Esto de los escenarios Esto de los escenarios Que puedas explorarlos A tu rollo Me parece Una fucking genialidad, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! Espera, espera, espera Que me matan Que me matan incluso Cogiendo atajos Uf, estoy a punto de morir, ¿eh? Uf, aquí había gente también, ¿eh? Están como una fiesta De cumpleaños O algo aquí, ¿no? Puedo comerme la tarta O algo Es que necesito vida, ¿sabes? Ah, mira Para sabotear Perfecto Perfecto Ahora, haciendo los objetivos Estoy viendo que también me dan vida, ¿eh? Eso es guay Pero aquí Dios La vida que me ha quitado un tiro, chaval Me ha dejado temblando ¿Sabes? Wow, wow, wow ¿Alguien más? Tiene que haber más gente aquí Voy a hacer unos deanos Sin más ¿Qué haces, engayumbos? Ah, que estaba lavando la ropa Ja, 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 ja ¿Y esto? Oh, vale Las baterías esas son vida Vale, guay Las baterías son vida Vale, bien Aquí nada Esto nada Me parece escuchar perros, tío Y eso no me mola nada, ¿eh? Vamos Va a estar la habitación donde estuvimos antes, ¿no? Sí Vale, vale, vale Pues vamos a seguir explorando Guay, pero me mola mucho eso de los caminos En plan Escalando por no sé dónde Tal Te encuentras el muñequito No sé qué O sea, me mola mogollón, ¿eh? Que tenga tantos caminos Que te den por saco, loco Madre mía No me ha dejado tranquilo, ¿eh? No puedo tirar dardos Yo quiero tirar dardos Salgo la leche ¿Dónde están los dardos? Las latas Que no sirven para nada Te pueden dar un poquito de vida Las latas, ¿sabes? Vale, está el último PC para sabotear Vale, pero ahora El secundario sí Pero, ¿y el principal? Porque el principal es matar A los perros esos, ¿no? Vamos y para arriba, a ver Claro, es que me he dejado tantas cosas por aquí A ver, por aquí Bien No habría ningún camino más para ver, ¿eh? Pero vamos a mirar, a ver, por si acaso Buah, pero voy reventadísimo de vida, ¿eh? O sea, a la mínima me destrozan Os lo digo ya, ¿eh? O sea, a la mínima me van a destrozar la cara Esto solo Esta habitación sin más, ¿no? Vale, quemamos el este Pues... Tendríamos que buscar por algún lado, tío Algún lado que no hemos mirado Porque... Ahí está esto Ah, mira, mira, mira ¡Dios! ¡La madre que lo parió el perro, tío! Largo de aquí, hijo perra Está muerto, muerto, muerto ¡Uf! ¡Uf, chaval! ¡Madre mía! Los perros no van rápido ni nada, ¿sabes? ¡La leche, chaval! ¡Qué sustaco! La madre que lo parió Me llevo un susto del copón, ¿eh? Venga, me he hecho la tumbona Y para afuera ¡Yuhuu! Y lo vamos a dejar por aquí, chicos ¡Hostia, qué! ¡Qué maldito vicio de juego, tío! ¡Es genial! Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os gustó, ya os ayudáis Dadle un like, que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta otra! Gracias por ver el video.